¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Volver! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Gracias! 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 ¡Solo solo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Bien, muy bien! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, TV! ¡Gracias! Vamos a la segunda, al atentos. 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 Vamos a la segunda. Vamos a la segunda, al atentos. Vamos a la segunda. 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 Gracias. 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 Gracias.